Hoy, junto a nuestras emprendedoras, saldremos a conocer los maravillosos paisajes que nos ofrece Asia y disfrutaremos de una movida jornada de regateos y divertidos intercambios culturales. ¡Hoy! 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 Estamos prontos a tomar un bus de acercamiento a uno de los parques de diversiones más importantes de China porque reúne tres atracciones que son muy parecidas a las que uno puede encontrar en Disneylandia El Safari Park es un zoológico precioso que es a donde vamos tiene un parque de entretenciones de montañas rusas que también es muy bonito y un circo Hoy día vamos a conocer el parque zoológico más importante de China Chimelong El parque safari Chimelong es el zoológico de animales salvajes más grande de Asia y el hogar de más de 400 especies y de 20.000 animales exóticos bajo su protección incluyendo 10 pandas gigantes Yo creo que como a las 4 de vuelta acá Páselo bien y disfrútenlo y vamos a ver si podemos alimentar tigres ¡Suscríbete al canal! 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 Una de las atracciones favoritas de los niños es presenciar el Teatro de Primates, donde miles de visitantes disfrutan de un divertido espectáculo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cocina es que la comida para los monos que están acá vale 5 yuanes. Uno se atiende, deja el dinero y saca la bolsa. No hay nadie vigilando que esto se haga así. Solamente la conciencia de cada uno. Aquí ven, hay cientos de personas dando vueltas por el zoológico, pero las bolsas no se sacan a menos que uno pague. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya sea un zoológico, ya sea un restaurante, ya sea un lugar de vento, lo que sea, es la capacidad que tienen de ambientación. Hay música, están jugando los elefantes en un ambiente que ha sido preparado, con delicadeza para el turista, para ponerlo en una situación real. Hemos visitado un zoológico que da la impresión de que está conectado, no tiene rejas, los animales están cerca. Mirá, mirá cómo juegan, mirá qué hermoso. ¿Qué nos emocionó? ¿Qué nos emocionó? ¿Qué nos emocionó? ¿Qué nos emocionó? No hay cómo no emocionarse. No, más qué hermoso. Es que es increíble. Y acá se ven igual que están como felices, ¿sabéis? O sea, uno no ve, no sé, atrás, en el fondo, no. Pero los veía ahí, igual los veís disfrutando, es como lindo. En realidad, la ambientación es... Especialmente aquí. No, pero ese es chiquitito. Es chiquitito. Como el de vivir en la celda. Es un vistiado, es lindo. Y esta es parte de Asia. Me alegro que se hayan conectado. Delirio. Delirio. Delirioso. Sin palabras. Como que uno, no sé, tiene otra idea de China. Más deshumanizada, más industrializado. Y encuentras el lado humano. O sea, ha sido totalmente una certeza. Uno tiene un prejuicio muy grande con China. Muy grande. Súper grande. La ciudad es coordenada, bonita, mucho paisaje. O sea, mucho verde, que encima llamaba mucho la atención. Increíble. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quédate con nosotros. En breve nos atreveremos a recorrer el parque sobre ruedas y rodear a las especies más salvajes del zoológico. Conexión Asia es presentado gracias a los viajes de negocios a China del Instituto Asiático de Cultura. Incluye un completo proceso de preparación en comercio exterior, chino mandarín e inglés, para que emprendedores y pymes puedan concretar sus negocios. Inscríbete ahora para los viajes de negocios del 2017. Conexión Asia te invita a viajar a China. Dos emprendedores por el precio de uno. Solicita las condiciones a info arroa instituto asiático punto cl. Cubos limitados. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Un poquito encerrados en los cilindres. Pero tú, imagínate el lugar de los elefantes en el cerrado, pero ese espacio acá está aquí. El parque cuenta con dos opciones de recorrido, el paseo a pie y el safari sobre ruedas, donde los turistas pueden contemplar a los animales salvajes que ahí habitan y poder observarlos desde cerca. El parque cuenta con dos en el cerrado y el parque de perdón. Un país donde están los estudiantes pero se acuerdan con los estudiantes sobre huelos. Intervención. ¡Suscríbete! 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 No solamente una jornada cansadora porque llevamos horas metidos en este zoológico y además hemos tocado una parte de cine que es importante en contacto con la naturaleza. A ver, yo considero que los chinos son como... ¿Ves? 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 Es bueno irse al hotel con esa sensación de haber ganado espiritualmente. Me encantado del compartido antiguo un día de zoológico. Luego de una inspiradora experiencia con la naturaleza y los animales, nos trasladamos a un sector de Guangzhou que nos terminará de conectar con los encantos de la cultura china. en el centro de Guangzhou Al fondo, detrás de este templo, van a encontrar los dormitorios de los monjes. ¿Qué es lo más hermoso desde el punto de vista urbano acá? Está mezclado la China tradicional, la de los años 60 y la China moderna. Y todas las fotos que ven son difuntos a las cuales se les honra por algún motivo y los deudos han venido a dejar su fotografía. Estupar! Vemin Day ¡Suscríbete al canal! Es increíble ver que existe un lugar de tanta paz dentro de una ciudad de tanto caos y que en este lugar la gente viene a meditar y justo al lado hay un mall. Es una cosa realmente increíble que todavía esto exista. Todo lo que este lugar emite es paz, amor, tranquilidad, realmente maravilloso. Me gusta maravilloso, maravilloso. La arquitectura es increíble. El detalle, el amor por la armonía, te produce paz. ¡No te vayas! Al regreso nuestras emprendedoras se sumergirán en una intensa jornada de regateo y visitaremos un bar muy particular en China. Junto a nuestras emprendedoras No podíamos abandonar este lugar sin visitar los mercados de Guangzhou y lanzarnos al regateo. ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, no! ¡Aquí! ¡También! ¡Bien, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿No? ¿200? ¿200? ¿Mikiel Kors? ¿Quién es cargada? ¡Linda! ¡Ah, no! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Hermoso! ¡Nada! ¿Una billetera? ¿Mikiel Kors? ¿50? ¿50 millones? ¡Chao! ¿Yanini, vamos? ¿Por qué vamos? ¿Una billetera Michael Kors? ¿Señor? ¿Señor? ¿Chao? ¿Esto está en un billetera? ¡Sí! ¿Ya salen? ¡¿Ya salen? ¡Ah! ¡¿50 millones?! ¿No? Mi friendcie compró 50 millones de pesos. ¿Quieres cuánto peces? Uno para mí ahora, en 50. Este es el segundo. ¿Solo uno? Sí, sí. 60, la sexta. No, la sexta. No, la sexta, la sexta. No, la sexta, la sexta. ¿Quieres? Bocala. Bocala. No, la sexta, la sexta. ¡Vamos! 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 Y así es como se regatea. ¡En fin! ¡Gracias a Janine! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! Esto cobre. ¿Cuántas? ¿Vamos? Quizás dos. Quizás dos. Quizás dos. ¿Vamos a la vida para ti? No. ¿Vamos. Bien, bien. Ok, ok. Chucho, I'm going to show you too. Hola, Luquina. Hola, Luquina. Hola, Luquina. Hola, Luquina. Hola, Luquina. Hola, Luquina. ¿Dónde se fue la Fernanda? ¿Dónde se fue la Fernanda? ¡Oh, oh! Ya se te cerró. La contagié. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, no. ¿Ah, rupera te dee? Ya, rupera te dee? Aquí, rupera te. ¿Era? No, 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 no. Pero esta no. Aquí no te payas sin 30. Aquí el último para ti, rupera te dee. ¿Guy a mi más? ¿Era? No. No, no, no. ¿Swapela te dee? ¿Se fue launda? No, no. Ok, ok 50 yuanes lo saqué Estaba a 120 Gracias Gracias, adiós ¡Lo logramos! ¡Hola por Chilean Televisión! ¡Hola! 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 ¿Aprendieron a regatear? ¡Sí! ¡Mira! ¡Otras cosas! Compraron carteras, se llenaron de cosas y aprendimos a regatear en los mercados de Guangzhou en Beijing Lu Para finalizar este inigualable paseo con nuestras emprendedoras despediremos el día en un bar que nos conectará con nuestras raíces latinas Vamos a ver qué pasa acá Este es el bar Amigo en Guangzhou Acá está una filipina hermosa y aquí vienen muchos chilenos que traemos cada vez que viajamos ¡Vamos! 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 En el próximo capítulo de Conexión Asia conoceremos la historia conoceremos la historia de Emilas Bun un empresario de Santiago que viajó a la Feria de Cantón a buscar proveedores para su empresa metalúrgica ¡Vamos! 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 ¡Vamos!